Están con nosotros Milagros Salazar del Fujimorismo, Mauricio Mulder del Partido Aprista, Víctor Andrés García Belaúnde, de Acción Popular, y Hino Costa, del Oficialismo de Peruanos por el Cambio. Muy buenas noches tengan todos ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo quiero, en primer lugar, rapidito preguntarles por el censo. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes sobre el censo y la situación en la que se está moviendo todo este tema? Por cortesía a la dama, por supuesto. Gracias. Sí, el censo me parece que es importante, si bien es cierto, esos insumos que se levantan, van a ser utilizados para poder aportar y mejorar las políticas públicas del país. Pero también la otra parte es pensar en los trabajadores, porque justo le hemos escuchado al ministro que no está claro en las formas como van a recuperar, algunos trabajadores no van a poder recuperar y definitivamente afecta el bolsillo. Y como en otras situaciones se ha dado, por ejemplo, hay feriados recuperables, que no lo trabajan, pero los trabajadores se comprometen a recuperar de repente por horas o en otro momento, de acuerdo a la necesidad, y no se afectaría el bolsillo de los trabajadores. Entonces, en ese punto, me parece que el ministro debe repensarlo y proteger a los trabajadores. Yo creo que, a ver, desde el año 72 no se hace un censo como el que se está proponiendo ahora. Sí se han hecho como 15 censos, pero son censos que tienen todo un expertise estadístico que permite hacer proyecciones. No, ahora se quiere hacer uno en el que van a encerrar a todo mundo en sus casas. Y aunque te hayan censado, te vas a tener que quedar hasta las 5 de la tarde, la gente que está en los hoteles tampoco va a poder salir, los que están en los hospitales, nadie debe salir a la calle si no te van a detener. ¿Eso es posible? O sea, ¿el señor jefe LIDI puede restringir la libertad de circulación de los peruanos? ¿Que solo un juez la puede hacer y por una motivación específica de la ley? A mí me parece que están ya creyéndose que un toque queda. Eso es un primer gravísimo error que se está cometiendo en hacer una suerte de compulsión hacia los ciudadanos a que se mantenga todos encerrados en su casa. Y lo segundo es que están introduciendo preguntas que yo recuerdo que cuando se desecharon fue un triunfo republicano contra la antigua manera de hacer censos en nuestro país en la que se clasificaba a la persona por razas. Ahora, otra vez, le van a preguntar ¿Usted es afrodescendiente? ¿Usted es chino? ¿Usted es blanco? ¿Cómo se autocalifica? ¿Qué cosa es eso? O sea, el segmentar otra vez a los peruanos en función de las razas, sabiendo el peso que tiene en nuestro país el racismo que hay y cómo la gente siente ese racismo todos los días otra vez con ese tema de calificar a la gente por razas, a mí me parece que es un retroceso decimonónico y grave. Yo creo que se tienen que emitir normas en las que se le pide a la gente que colabore, por supuesto. Es un deber. Pero de ahí a decir usted se queda encerrado en su casa y no puede salir porque se sale y se le va a detener a mí me parece que ya es un abuso incalificable. Ese es un atropello que no creo que un gobierno democrático como este lo pueda hacer. ¿Qué opina, don Díctor Andrés? Bueno, los censos siempre han cabido. En la colonia hubo censos y recuerdo que en base a esos censos se distribuyó el primer Congreso de la República que eran 79 personas y 38 diputados suplentes, digamos. Con Castilla fue el más importante de censos que se hizo en el siglo XIX. Yo creo que sí, es importante, pero coincido en el tema del dominical, no se debe perder y hay que ver la manera de presentar un proyecto o una resolución que evite la pérdida del dominical porque finalmente el país se beneficia con el censo y el país debe asumir, en todo caso, el costo de un domingo como parte del costo de lo que cuesta el propio censo. Segundo, el hecho de que no te puedas movilizar en qué... ¿Dónde te quedas? Si tienes la casa de tus padres o la casa tuya o la casa de tus hermanos o de tus hijos, ¿dónde te vas a quedar? ¿Dónde te puedes cambiar de casa? ¿O tienes que estar hasta las 5 de la tarde sin poder salir, sin asomar ni siquiera la cabeza porque te pueden arrestar? Eso me parece raro y extraño. Y finalmente, el tema de la raza sí me parece también muy importante. Eso fue una discusión larguísima que se tuvo durante muchísimos años. Se suprimió porque el que te sensaba te veía y de acuerdo a cómo te veía te ponía la raza. Ahora no. Ahora ya el que te ve no te pone la raza, sino tú dices ¿de qué raza eres? ¿O tú de dónde desciendes? ¿De dónde vienes? ¿Eres aymará? ¿Eres quechua? ¿Afro-peruano? En fin, ¿Chino-peruano? No, pues, me parece que eso es un poco volver atrás. Yo creo que eso se había superado en un país, además, que es multiéndico. Don Gino Costa. Muy importante el censo. Yo creo que hay que colaborar. La verdad que no tengo los detalles, pero creo que hay que hacer el esfuerzo necesario para que salga bien. Y si es necesario sacrificarse, bueno, habrá que hacerlo hasta las 5 de la tarde. Y en relación con esta pregunta, yo creo que tiene sentido frente a las poblaciones indígenas y amazónicas, porque hay ahí un... y afro-peruanas, porque hay ahí un esfuerzo de proteger y de promover ciertos derechos de esas comunidades. Y creo que, digamos, el gobierno, el Estado, tiene que tener información sobre quiénes son y dónde están para poder hacer realidad esos esfuerzos. Eso me imagino que esa es la razón principal por la cual la raza vuelve a ser un tema relevante en este censo. Muy bien. Entonces no va a tener ningún peso estadístico, porque si solamente los que se autodefinen van a manifestarse y el que no le da la gana de autodefinirse no lo va a hacer, que seguramente puede ser la gran mayoría, entonces al final va a salir un resultado que no va a ser el real. O puede ser falseado, es decir, ¿qué raza somos cualquiera de nosotros? ¿Qué? ¿Vamos a volver al vesticio que hoy o blanco? Eso va a ser muy difícil de establecer si es que es así. Bueno, y a propósito del Censo Nacional de Hogares y se ha llamado la atención también en el cuestionario, ¿no? Venga una pregunta que para algunos es polémica sobre el origen étnico. Es la primera vez que el INEI contempla en un censo preguntas sobre autoidentificación étnica. Veamos de qué se trata. Por primera vez en la historia de la estadística peruana una compleja pregunta de carácter étnico, racial, va a ser incluida en un censo nacional. 30 millones de peruanos de todas las sangres tendrán que responder el próximo domingo 22 de octubre junto a otras 47 preguntas de una cartilla lo siguiente. Por sus costumbres y sus antepasados usted se siente o considera quechua, aymara, nativo o indígena de la Amazonía, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario, negro, moreno, zambo, mulato, de algún pueblo afroperuano o afrodescendiente, blanco, mestizo u otro. ¿Has alucinado la pregunta o no? Bueno, no sabíamos que venía esa pregunta, ¿no? Pero, ¿cómo es que decidió incluirse esta pregunta en el censo nacional de este año? Esta pregunta se viene trabajando en los últimos cuatro años. Desde el año 2013 venimos discutiendo con varios grupos en una comisión, un comité técnico de estadísticas de etnicidad. Ahí se planteó la pregunta de autoidentificación étnica. ¿Por qué es necesario conocer cómo vive cada grupo étnico en nuestro Perú? ¿Cuáles son sus condiciones de vida, de vivienda, de educación, de salud, de empleo? Como vemos, la idea es obtener información de primera mano para poder orientar los presupuestos de las políticas públicas como salud y educación a los grupos étnicos más vulnerables. En primer lugar, hay que entender que hay grupos étnicos en el Perú que sus condiciones de vida son menores al promedio nacional. Tienen más altos niveles de pobreza, menos acceso al empleo, a una educación en mayores niveles educativos, acceso a la salud. De tal manera que esta información va a ayudar, yo le decía, a las políticas públicas para que temas de empleo, de educación, de salud, sean bien orientadas, evidentemente resaltando también en dónde están ubicadas estas poblaciones. Creo que por primera vez el Estado peruano, un poco en la línea de lo que están haciendo otros estados muy modernos, es alentar a que la gente exprese sus identificaciones, sus identidades y sus querencias. Para la autoridad se trata de una pregunta sencilla, pero en realidad no lo es, pues muchos de nosotros ya tenemos problemas cuando nos miramos al espejo y no sabemos en términos étnicos qué cuernos somos. Necesitamos saber cómo cada peruano se autorreconoce. O sea, cómo se autorreconoce. Se autorreconoce por sus costumbres, por sus antepasados. Es clave el detalle de que sea uno mismo quien se defina a que no sea un tercero. Absolutamente, eso es lo esencial. Esta autoidentificación, esta autoadscripción, esa es la que es importante. ¿No es intimidante la pregunta? En un contexto como el que vivimos, puede ser. Sí, hay un espacio para ello en la medida en que en la interacción cotidiana, o sea, todos nosotros cuando vamos en la calle y lo vemos en las noticias, con frecuencia hay alegatos de algunas personas que minimizan o deprecian a las otras personas, a los otros ciudadanos por su condición étnica. Pero, ¿cómo está tomando la ciudadanía la sofisticada, tremenda pregunta que se les viene? No creo que se trate de que me guste o no me guste, ¿no? Me imagino que dependiendo de los rasgos, de la cultura... ¿Le parece bien que sea esta pregunta? No, me parece que cada uno no puede... no es algo muy lógico, ¿no? Es parte de la identidad, pienso yo, y yo creo que sí estaría de acuerdo con la interrogante, ¿sí? Tiene usted una semana para mirarse al espejo, descifrarse a solas, hallarse en alguna casilla étnica, pensar en sus costumbres, antepasados y responder. El país entero le agradecerá la sinceridad. El país entero y 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 el país entero Gracias.